Rosalía Martínez Aranda ¿Qué comunidad es esta? San Juan de las Flores ¿Qué fue lo que les pasó? El aire que nos azotó y nos desnudó la casa Ahorita no nos pudimos salir, pero nos salimos en la mañana a tomar café en la cocina Cuando empezamos a ver que ya estaba muy fuerte el aire y estaba levantando el techo Nos colgamos nosotros el techo de la cocina para que no nos desnudara la cocina Porque también estaba levantándolos Aparte esa lámina es muy importante Sí, y peligrando a que por eso no salimos corriendo porque nos podía caer el techo encima Porque ya habíamos visto que un pedazo ya se había venido y cuando se viene el otro Fue cuando nos quedó desnudada bien la casa ¿Al gobierno federal y estatal qué les dice y al municipal? Pues ahorita, ahora sí, pues como quien dice nada, ahorita nada ¿Que les apoye? Pues sí, que nos apoye cuando menos con camas porque no tenemos camas, las camas se nos mojaron Mi refe se descompuso Mi ropero, mi televisión, el BTV, todo eso, todo eso está roto, está mojado Aparte de los papeles Pues mire, lo que pudimos alcanzar de los papeles, los papeles, gracias a Dios, no se me mojaron No se me mojaron, ¿para qué? Eso, no se me mojaron, no, ¿para qué? Pero pues los alcancé a sacar, o sea, ya ahorita ya los tengo afuera Algo más que quieras comentar, ¿los cuantos viven aquí? Nosotros dos solitos ¿No tienen niños? No, niños no Pues empezó a caer el agua y no creíamos que esto nos hubiera sucedido, no creímos Nada, no creímos Porque ahora sí, como quien dice, fue de las seis y media para adelante Ajá, ya cuando eran las ocho, veinte, ocho, cuarenta, ya había destruido a la casa ¿Y ahora qué van a hacer? Pues pedirle al gobierno que nos ayuden con nuestras camas porque nos echaron a perder Mi refi, mi btb, mi tele, el modular que se nos echó a perder Y luego las láminas, pues en primer lugar láminas no tenemos nuevas Y quedaron bien golpeadas Y quedaron bien destrozadas, toda la madera bien destrozada Pues ahora sí, como quien dice, en un techo que no se moje y nos vamos a poner Pues como los pollitos, porque pues somos dos nosotros Tampoco no nos podemos salir afuera, o sea, a otro lado Pues gracias a Dios que no nos lastimamos nosotros Porque mi señor me dijo, no corras, dice, no vayas a salir para afuera Deja los pollos que se mueran, dice No corras, dice, tú no te salgas para afuera No, yo cuando vi que los techos se volaron, cerré los ojos Lo que pude hacer nada más Sí No, yo cuando vi que los techos se volaron, cerré los ojos Sí Gracias por ver el video.